¡Aplausos! Acaba de empezar, van dos a dos. Va a estar áspero, áspero. Listo, estamos. Ok, chau. Venga, venga, venga. Todo lo nos clica. Aplausos. ¡Aplausos! Listo, no, no. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Luciano! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Brazo! ¡Gracias! 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 ¡Luciano! ¡También! ¡Ayuda! ¡También fuerte! ¡Muy atrás! ¡Muy atrás! ¡Mismo con dos! ¡Cuatro! ¡Zarrate, Luciano! ¡Zarrate, Luciano! ¡Venga más! ¡Vencido! 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 ¡Mватí! ¡Vencido! ¡Vencido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!